¡Arriba la gente del Farque! ¡Chauro! Cuando perdí mis excusas Encontré resultados Todos se reducen A la última persona En la que piensas por la noche Ahí es donde está tu corazón ¡Lo bueno! Este es un drama para tu conexión ¿Dónde estarás, pequeña? ¿Dónde? ¿Dónde estarás, pequeña? ¡Primicia! ¡Primicia! ¿Dónde estarás, pequeña? En la radio de la 99 ¡La máxima! ¡Ya suena! ¡Ya suena! ¡Esto sabe! ¡Venga, fiesta! ¡Ya suena en la radio de la 99! ¡La máxima! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, piura! Sifraste una flor En mi corazón Me crece más y más ¿Cómo pasó así? Mi cuenta me di Ahora pienso solo en ti Cuando me acosté en mi cama Cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras De teléfono a mi lado ¿Dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quisiera mirar tus ojos Quisiera abrazar tu cuerpo ¿Dónde estarás, chiquitita? ¡Arriba, piura! ¡Eso! ¡Arriba, piura! Dime a tu corazón Pregunta por mí ¿Qué sí tienes dueño? ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a dejar? Si tanto yo te amé Cuando me acosté en mi cama Cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras De teléfono a mi lado ¿Dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? ¡Oye! Quisiera estar donde estás En este momento Para decirte lo mucho que te da ¡Arriba la mano, piura! ¡Arriba! ¡Arriba, piura! ¡Arriba la gente de Guacabamba! ¡La gente de Araquís! Este es mi corazón No quiere comprender Que tengo que olvidar ¿Cómo pasó así? Ni cuenta me di Ahora pienso solo en ti Cuando me acosté en mi cama Cierro mis ojos y digo ¿Dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? El celular en mis manos Me da ganas de llamarte ¿Dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Jordi Pérez Era costumbre hablarte Era costumbre llamarte ¿Dónde estarás, chiquitita? ¿Dónde estarás? J.J. Producciones Fulga Producciones Óyeme Pequena